Listo, en el aire. 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 ¿Están trabajando? ¿Quieren ver las telecitos? ¿Alfredo? ¿Sí? ¿Te sacaron las fotos? Lo estoy haciendo con el video ahora. ¡Ja, ja! Le había encontrado un par. ¿Qué están haciendo ahí, la niña? ¿Qué están haciendo ahí, la niña? ¿Vos te estás haciendo? Ahora ella te llama Loma. Mirá, mirá. Está bien. ¡La caerla ya termine, morrón! ¡Cuidado! No, 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 no la dejes pasar. Vas ahí, tapás la fibra y ponés tu nombre en dibujo. ¡Se rompió otro! Entonces no usás más crayón, no usás fibra, sino se te van a romper. ¡No! Porque vos apretás muy fuerte. Y acá no le da la caja. Usás fibra. ¿Qué tiene? No tiene un novio para... No, ordená. Ordená. Arrancale la cola al gallo. Yo estoy usando eso. ¿Qué estoy usando? ¡Sire! Cuando lo usen pongo la tapita, encima lo guardan. Arrancale. ¿Quién más? No hay otro pincel. Había dos. Este es mío. El que te hizo más. El es mío. ¡Fuera! ¡Fuera, mira! ¿Qué ha hecho con un poquito pintando? ¿Esta también es con fibra? ¿Este es tuyo, Lorena? No, ya. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video